¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Es que el tiempo lleva prisa, está borrada y me ve la risa Pero yo le digo que es ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si lo abrigo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua que intenta y quida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si lo abrigo con mi gente ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! sólida, una bofetada. Mirá, tus compañeros tienen que empezar a preocuparse, con todo respeto. Porque sos fuerte, fuerte candidata, una cantante brillante. Yo no sé cómo hacen esto. ¿De qué planeta vienes? Vos no sos de Caguazú. Vos me estás mintiendo. ¿De dónde venís? ¿De Marte? ¿De Júpiter? ¿Neptuno? ¿De dónde venís? Impresionante. Ya te dije, es la Taylor Swift para hoy. No, aparte, aparte, Dani, una manera, una parada, una forma de interpretar, una manera única, siendo tan... se para como una nena, como una chica que tiene 20 años de escenario. Dejate, joder, más educada que está. ¿Diez? ¡Diez! ¡Bien, Azucena! Clara Franco, por favor. ¡Clarita! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Diez! ¡Diez! ¡Gracias! ¡Vamos, subando! A ver. Florindo Mesa. ¡Upa! Florindo Flores. Florindo Flores. ¡Eña Florinda! ¡Eña Florinda, sí! ¡Eña Florinda, por favor! Vamos a ver sin nada, a ver. ¡Le digo porque usted es malo a veces con los chicos! ¡Si usted es bueno, le voy a decir... ¡Don Ramón! ¡Don Ramón! ¿Usted quiere que yo le diga lo que yo quiero realmente decirle? Yo soy el señor Barriga, ¿y qué? ¡Ah, que se adelantó! A ver. Azucena Blanca. ¡A mí no me gustó! ¡Ay, no! ¡Cómo! ¡A mí me fascinó! ¡Ay, mamá! ¡Gracias! ¡Cómo asusta este personaje! ¡Dios mío! ¡Es increíble realmente! ¡Y acá casi me quedé al sanatorio, eh! ¡Increíble realmente lo que hace esta niña! ¡Felicitaciones para ella, sus padres, sus maestros y, bueno, y a la producción que le eligió también. ¡Diez! 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 ¡Guarda! ¡A vayale a decir el chavo le va a decir! ¡Masió calidad ya, Emilie! ¡A vayale! ¡Por favor! ¡Alicia Ramírez! ¡A vayale a ver! ¡Buenas noches, Azucena hermosa! ¡Hermosa divina! ¡Buena interpretación! ¡Garra! ¡Diez! ¡Diez! ¡Gracias! ¡Gracias te denotas! ¡Todo diez! ¡Todo diez! ¡Y fue tu primera presentación! ¡Sí! ¡Buah! ¡Ay! ¡Esta es la segunda vez! ¡Sería algo que no tiene nunca nadie, ¿no? ¡No! ¡Deseído jamás! ¡Y aparte, primera presentación y segunda! ¡Qué presión, don Álvaro Ayala! ¡Se viene la perfecta, será! ¿Cuál es mi cámara? ¡Ah! 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 Esta es una amenaza ¿A qué? Que nadie se anime más a decirme que en este país no hay talentos Eso es cierto Que nadie se anime Yo quiero saber dónde estaban nomás Y cómo hizo Lenny y todo su equipo para encontrarles Fantásticas Fantásticas Realmente Mi corazón tenés un diez ¡Vaya! ¡Hasta perfecta, señores! ¡Hasta perfecta, señores!